Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros una rumba que compuse hace bastante. Se llama pasatiempo y está tocada por Re bemol y por La mayor, que son tonos complementarios y que el flamenco utiliza mucho. Igual que cuando tocamos por Do, podemos hacer Fa mi, o cuando tocamos por Mi mayor, hacemos La y La bemol, pues de la misma manera, cuando tocamos por La mayor, Mi séptimo, podemos poner Re y Re bemol, que es el tono de esta rumba. Así es que ponemos la cejilla al 2 y como siempre lo voy haciendo primero a velocidad normal y luego lento y explicando. Empezamos por una entrada libre, que no tiene compas. Mira cómo lo hacemos. Vamos. ¡Gracias! y ahora ya empieza el ritmo primera falseta a ver esta primera falseta al ver esta primera falseta a ver esta primera falseta castilla Y vamos a la segunda. Vamos a ver esta falseta. Empezamos con la segunda. Con la segunda. Siguiente falseta. Vamos a verla despacito. Siguiente falseta. Y ahora cambiamos de tono y ya vamos a la A. Vamos a ver esta parte. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Una de bajos. Vamos a ver. Vamos a ver la de bajos. Vamos a ver. 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 Y bueno. bueno, ahí habría unos golpecitos vamos a ver cómo es esta esto lo hacemos primero con el anular luego un rasgueo, un 2-3 aquí empezaríamos ya de nuevo todo lo que hemos visto y al final hay una escala después de y esta escala es el acompañamiento de la primera parte se hace con una progresión de séptimas que ya sabes cómo van esto es un la menor cuentas cuatro la, si, do, re te vas a re cuentas cuatro re, mi, fa, sol te vas a sol sol, la, si, do te vas a do todo séptimas do, re, mi, fa te vas a fa fa, sol, la, si te vas a si en este caso un si disminuido y luego hacemos mi de tal manera que la progresión queda y esta progresión la vamos a hacer tres trastes más baja entonces el acompañamiento se quedaría así y la segunda parte sería con esta rueda de acordes la si menor mi séptima mi séptima y la bueno espero que os sirva total o parcialmente agradezco vuestros comentarios me gusta y suscripciones y hasta la próxima